Hola, soy Chris y puedo hacer un pendejo. Bueno, hoy voy a leer un juego que saqué de la página audicional. Haber sido identificado. Ustedes no vieron nada. Historia. Sumergió un oscuro estoy haciendo un niño con una cara protéstica y un pasado misterioso en el primer episodio de Steam Warings. Sideface y su padre se modaron en un apartamento lleno de inquilinos y una desafortunada decena de crimen perrosa. Pero sabían que desgraciado es este. En este juego de aventura basada en la historia de los jugadores interactúan en el mundo de Sideface o Pasellegas. El camino principal normalmente se requiere un esfuerzo informal. Se llama Mago. Hay son los abogos ocultos que se pueden encontrar. Extra misterios que pueden invocar un poco de recorso de la cabeza para los jugadores hasta el desarrollo. El juego se divide en los episodios cortos en los cuales habrá un total de cinco. Los primeros cuatro estarán disponibles y el quinto actualmente está en desarrollo. Bueno, ya terminé de leer. Bye.